Escúchame bien, tu marido juzgó todo y lo perdió. ¡Me hiciste trampa! ¡Criado asesino! Jorge Vargas es el patriarca de los Villanueva. Algún día van a pagar todo el daño que hicieron. Y ella, la que hará justicia. ¡Cállate! Yo tengo mamá, lo tengo en mis manos. Por un puñado de tierra. Estreno viernes 8 de enero, 5.50 PM Este, 2.50 Pacífico. ¡Cállate!